He revelado un nuevo spoiler oficial de Skibiditoilet74 en la tienda oficial de DaFuck y esconde un gran secreto. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además no te perderás los siguientes videos. Suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Krosito. Ayúdame a llegar a los 50.000 suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia. Hola yo soy Kros y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos este video será un poquito más corto de lo normal debido a que tengo que salir todo el día de hoy. Pero hermanos antes de comenzar con el video quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado en los últimos videos. Yo hace 6 meses había dejado el canal abandonado completamente. Pero ahora hermanos el apoyo que me han brindado ha sido excepcional. Así que quiero agradecerte a ti que me estás viendo, que ves mis videos, que dejas like, que comentas, que compartes. En serio estoy muy agradecido contigo. Porque sé que sin ustedes no estaríamos en donde estamos. Estamos a punto de llegar a 3 millones de suscriptores. Y la verdad estoy muy contento por todo el apoyo que me has brindado. Así que hermano te agradezco de corazón. En serio muchas gracias por todo el apoyo. Y realmente estoy muy agradecido contigo. Así que te mando un fuerte abrazo. Y te quiero demasiado si estás viendo este video. El día de hoy por la madrugada TheFuckBoom ha decidido publicar un spoiler oficial en su tienda. Y ustedes dirán Cross que pasó con este spoiler. Yo lo vi en la tienda, no se veía. Pues bien hermanos recordemos que siempre en esta sección TheFuckBoom nos pone spoilers. Pero había aparecido un spoiler con toda la pantalla negra y no se veía nada. Y yo dije a ver lo voy a descargar, le voy a subir el brillo, voy a jugar ahí con las tonalidades a ver que sale. Sin embargo no se veía nada. O sea literal era una imagen negra, no contenía ningún secreto. Pero horas más tarde hermanos, cambió esta imagen y ustedes si jugaban con el brillo podían modificar ciertos aspectos de la imagen. Y es la que estarán viendo a continuación. Como podrán ver en pantalla hermanos, si tú le subes el brillo y juegas con las tonalidades. Podemos ver unos ojos de color rojo. Algo interesante de esto es que alrededor de los ojos se puede apreciar. Y hay cierto óvalo hermanos, lo que me lleva a pensar en un personaje. En la parte de abajo hay un número 74 también de color rojo. Y ustedes dirán, Kross, ¿quién puede ser este personaje? ¿Es el Astro Juggernaut o quién es? Yo pienso hermanos que no es el Astro Juggernaut sino que es el mismísimo TheFuckBoom. Recordemos que en los anteriores spoilers que ya les mencioné decía que un gran secreto iba a ser revelado. No sabemos de quién se trata pero al parecer hermanos podría ser de TheFuckBoom. A lo mejor algo de este agente secreto será revelado que será muy importante dentro de la historia. Y así que quiero que en este momento arrebentes el botón de likes ahora mismo si tú crees que es TheFuckBoom. Además de que Elite Cameraman ya subió un video al respecto y comparó esta imagen con el modelo de TheFuckBoom que tiene en Blender. Y como podrán apreciar la verdad es que sí son muy pero muy parecidos. Por lo que respecta a esto es el único spoiler que tenemos hasta el momento. Pero no sé qué opinan ustedes déjame en los comentarios quién crees que es este personaje. Y si crees que es TheFuckBoom o es alguien nuevo. El día de mañana les voy a traer un video más completo analizando estos spoilers. Como les digo hoy tengo que salir y únicamente pude hacer este video de forma rápida. Ya para finalizar con este video Elite Cameraman también mencionó en su video que intentó preguntarle a TheFuckBoom que nos diera la fecha exacta de salida. Pero desgraciadamente este personaje no nos respondió, no le dijo nada a Elite. Por lo que no sé TheFuckBoom está intentando mantener esto en secreto, está intentando levantar el hype. A lo mejor todavía no termina el episodio o le faltó algo. Por eso no quiere dar una fecha concreta porque quizás se puede retrasar. Imagínense que dice, no pues sale el miércoles pero se retrasó y sale hasta el viernes. Entonces pues mejor TheFuckBoom decidió no contestar. Pero ahí lo tienen hermanos, este es el nuevo spoiler que podría darnos una gran referencia a la gente secreto a TheFuckBoom. Por lo que estén muy atentos porque quizás más al rato salga otro spoiler. Y por supuesto si me da tiempo tendrá nuevo video, si no hasta el día de mañana. Pero muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!